Con la entrega de reconocimientos a 100 niños de 5 escuelas primarias de la entidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco clausuró el ciclo 2012-2013 del programa de servicio social UJAT-PERAJ Adopta un amigo, implementado desde hace 5 años en esta casa de estudios con el objetivo de que universitarios demuestren su carácter humanista al brindar apoyo a los menores para fortalecer su autoestima y ayudarlos al desarrollo de habilidades académicas, culturales y deportivas. Durante este evento de clausura, el rector José Manuel Piña Gutiérrez, acompañado por la directora ejecutiva de PERAJ México, Ileana Ginich Meckler, indicó que para el próximo ciclo de este programa se otorgarán un total de 130 becas, lo que aumentará la participación de estudiantes de la UJAT en este programa internacional. El programa PERAJ tendrá para el próximo ciclo una asignación de 30 becas adicionales, con lo que ahora apoyaremos a 130 alumnos. Ahí aprendimos que los niños realmente tienen grandes problemas y los niños pudieron salir adelante de ellos, pudimos ayudarlos en su confianza, en su autoestima y también en su mejoramiento académico. Bueno, lo que más me gustó fue que los tutores nos regalaban su paciencia, nos participaban en juegos, nos poníamos a hacer deportes, aparte nos tomaban la lectura, aparte de eso, también de matemáticas nos preguntaban sobre eso y hacíamos manualidades o trabajos. Bueno, fue muy bonito porque todos los tutores convivían con todos nosotros, con mi compañero y eran muy cariñosos con nosotros. Nos llevaron a Papagayo, celebraron el Día del Niño en Globo Jatilandia y jugamos actividades y me gané muchas cosas.